¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock. Cuando no a las suyas, claro está. ¡Pitkarn imbécil! Es usted un tonto y un traidor. Teme una buena razón para no matarle ahora mismo. ¿Pensaba anunciar su presencia o esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Señor, si no me deja que se lo explique. ¡Desde luego! ¡Ardo en deseos de oír su excusa! No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. Muéstreme una carta con su sello. ¡Y tal vez no acabe en el cadalso! No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito... Heitham. General Braddock. Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pitkarn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran en que te cediera a Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. ¡No te lo llevarás! Edward, Debes recapacitar. Esto se acabó. Acompañen a estos caballeros. No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento. Por suerte para nosotros. Ellos también. Vamos. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitkarn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock y los llevarás a un callejón sin salida. ¿Bajamos por Malbrook? No. Los lugareños son conformistas. ¿Y las calles Lean o Ship? Sí. Los recién llegados suelen hallarse en una mala situación. Aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas para alimentar a sus retoños. El Congreso de Albany ha unificado siete colonias en un esfuerzo por alcanzar un tratado con los MoFaugh. No dejen pasar la oportunidad de... Por un perique, el Boston Country Journal. Las de las necesitar para todas sus tareas cotidianas. ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Ladrones y sabandijas del primero al último! ¡Al diablo vosotros y esta guerra! ¡Tras él! Suéltalo, Edward. ¡Oh, otra vez tú! Déjanos ir. ¡Ide! Pidanos a John Picard. No toleraré que desafíes mi autoridad. Ni yo. Encadenadlos a todos. Encadenadlos a John Picard. Contendré mi mano hoy porque antaño te consideré mi hermano y mejor hombre de lo que eres hoy. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, no voy a tener piedad. Es libre, John. ¡Traidor! ¡Vamos! Únete a ellos en su vana empresa. Pero cuando estés malherido... Supongo que tiene motivos para armar semejante algodón. ¿Para qué me necesitas? Se lo explicaré todo por el camino. Ahora sean lo último. ¡Vamos! 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 Caballeros, creo que he hallado la solución a nuestro problema. Gracias a Ulises. 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 ¿Es nuevo? El héroe griego Mentecato. El plan es entrar en el fuerte de Silas, fingiendo que somos de los suyos. Una vez dentro pasamos a la acción, los liberamos y matamos al esclavista. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy arriesgado! ¡Me gusta! ¡Pues manos a la obra! Primero necesitamos una caravana. La caravana no tardará. Atacaremos a mi señal. Entendido, señor. Si lo calculamos bien, los pillaremos desprevenidos. ¡Por un peligro! ¡No! ¡Gracias! Charles, William y tú iréis por delante. Nos despejaréis el camino. ¿Y yo qué? John y tú nos seguiréis a cierta distancia para cubrirnos. Os haré una señal si necesitamos vuestra ayuda. Venimos a ayudaros a vosotros y a los cautivos de Southgate. Libéreme. No hasta que hayamos entrado. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Os pondré a salvo. Tienes mi palabra. ¿Sabéis algo de la operación de Silas? ¿A cuántos cabe esperar? ¿En qué consisten sus defensas? Has de ser muy importante para él si te ha asignado tu propia escolta. Señor, hay enemigos delante. ¿Me deshago de ellos? No. Que Jonathan y Thomas se ocupen de ellos. Como desee. Ojalá confiases en nosotros. Aunque supongo que tu recero es maturado. Sea, pues. ¡Alto! ¡Identificaos! ¿Dónde está el teniente Jones? ¿Qué significa esto? ¡Ataquad al enemigo! ¡Contenados perros! Tú, el del carro. Tengo que inspectar la guerra. ¡Que no se acerquen! ¡Hora de reunirse con la muerte! ¡Ajá! Traes carne fresca. ¡En guardia a todos! ¡Ven aquí! Quiero echar un vistazo a los que quisiera. De la orden y los atravesaré en el acto. ¡Eh! ¡Un momento! ¿Eres nuevo? ¿Quién es tu oficial? ¡Atacad al enemigo! ¡Ajá! 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 ¡Ajá con la muerte! ¡Despejado! ¡Alto! ¿Caballeros? ¿Qué asunto os trae? Una entrega para Silas. ¡Adelante! ¿Ves? Te libero, como prometí que haría. Y ahora, si me dejas que te lo explique. Déjala ir. ¿Pero y si nos delata? No lo hará. ¿Cuál es el plan? Liberadlo sin ser detectados. ¿Qué hay de Silas? Morirá. Dame una señal. Cuando esté listo. No. No. Háganme una señal. Cuando esté listo. ¿Qué hay de Silas? No. 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 Háganme una señal, cuando esté listo. ¿Qué pasa? 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 Buena paga, trabajo seguro y tierras para todos. A menos que lo impidan los frases. ¿Quién tenemos? No sé. ¿De qué estás hablando? Es los prisioneros con el norte. ¿Quiénes son? ¿Prisioneros? No hay prisioneros. Ya me entiendes. Los tipos que capturamos. Los prisioneros no existen, ¿entendido? Y si existieran, tampoco lo reconoceríamos. No hay ningún prisionero. Ah, sí, por supuesto. Vale. ¿Puedo ver el espacio? Sí, ¿qué pasa? ¿Puedo ver el espacio? No hay nunca. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver el espacio? No hay ningún espacio. No hay ningún espacio. No hay ningún espacio. ¿Se estimates. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! De vez en cuando atrapamos a algún contrabandista que intenta colarse en la ciudad. Normalmente escarmientan con una multa y un afecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué crees que hay tantos voluntarios? ¡Buena paga! Solo pedía una hora de tranquilidad. Y ni diez minutos he tenido hasta despertarme con esta cacofonía. Exijo una explicación. Y más vale que sea buena. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Quién ha liberado mi valiosa mercancía? ¡Es inaceptable! ¡Cuando descubran al responsable, rodarán cabezas. Pero antes, ¡antes hay que poner orden! Cerrad el fuerte. Matad a todo el que intente escapar. Me da igual que sea uno de los nuestros o... de ellos. ¡Al que se acerque a las puertas lo quiero muerto! ¿Ha quedado claro? ¡Rechazadlos! Diga, Heysam. Contendremos a los guardias mientras se enfrenta a Silas. ¡Ahora! ¡Sin piedad! ¿No sabéis buscar mejor? No me extrañan que os dejan vigilando un fuerte. ¡Por la orden! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Más bellacos! ¡No nos atraparéis! ¡Por la orden! ¿Esto es lo mejor que sale de Boston? Ahora entiendo que los franceses sean una amenaza. Aún tenéis tiempo para huir, aunque no demasiado. ¡Déjemelo a mí, señor! ¡Déjemelo a mí! ¡Déjemelo a mí! ¡Me alegra que estés aquí! ¡Vendrá bien la ayuda! ¿Quién eres? Me llamo Heizan Kenway. No sabe quién soy, pero sin duda reconocerá a mi compañero. Le hice una promesa a Silas y pretendo cumplirla. ¿Y ahora qué? Esperaremos. Aunque sospecho que no demasiado. Me llamo Heizan Kenway. ¿Qué se hace? Hace semanas que liberamos a los prisioneros Mohawk de su cautiverio. Confiaba en que su líder contactara, pero solo ha habido silencio. Mis hombres se impacientan. Quieren saber qué vamos a hacer ahora. Y no tengo respuestas. Lee es el único en activo. Él investiga cualquier pista. Merodea por las calles y explora el linde del bosque, con la esperanza de encontrarse con aquellos a los que salvamos. Había una mujer aquella noche. Fue ella quien los puso a salvo. Si la encontramos, obtendré todas las respuestas. Solo resta vigilar y aguardar a que dé comienzo mi verdadera misión. No, 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 no. Hola, Charles. ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Lexington. Pues será donde empecemos la búsqueda. Quedamos allí. No se puede pasar por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es mejor que vuelvas con Pradock para que no sospeche. Ya me encargo yo de esto. ¡Pero señor! ¡Nada de peros! ¡Ve! ¡No corras! ¡Sólo quiero hablar! ¡No soy tu enemigo! ¡Por favor, escúchame! ¡Por Dios! ¡Sólo quiero hablar! ¡Sólo quiero hablar! ¡Sólo quiero hablar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás mal de la cabeza! ¡Yo, Heizan, soy tu amigo! ¿Por qué hablas tan lento? Perdona. ¿Qué quieres? Para empezar, tu nombre. Soy Kachitzio. Un placer conocerte. ¿Kanichio? Mejor llámame Tzio. ¿Jio? Zio. Zio. Ahora dime, ¿por qué has venido aquí? ¿De dónde lo has sacado? De un viejo amigo. Esas marcas solo las he visto en otro lugar. ¿Dónde? La verdad es que no me permiten hablar de ello. ¿He salvado a tu gente? ¿Acaso eso no significa nada? Mira, no soy tu enemigo. Cerca de aquí hay una colina. Nos vemos allí y averiguaremos si dices la verdad. En ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí. Los lidera un hombre al que llaman el Bulldog. Edward Braddock. ¿Lo conoces? No lo considero, amigo. Hombres como él masacran a mi pueblo día tras día. Entonces sugiero que acabemos con él. Juntos. ¿Qué sugieres? Que matemos a Edward Braddock. Pero antes, primero, tenemos que dar con él. No confío en ti. Lo sé. Pero sigues aquí. Espera aquí. Una mohawk levantaría sospechas, además de mosquetes. No es la primera vez que camino entre los tuyos. Puedo valerme por mí misma. Eso espero. No soporto aquel sitio. El incesante ruido de las olas. El picor del salitre en los ojos. Y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes. ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí. El Bulldog está preparando otra de sus expediciones. ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí. Es inteligente. Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía. Duren que los franceses se disponen a atacar nuestra posición. ¿Qué pensará hacer Braddock al respecto? Ya se ha marchado al campamento. Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin. Antes del fin de semana estaremos marchando al sur. ¿A dónde vas, patán? ¿Yo? No. El otro patán. ¡Habla! Pues pensaba irme antes. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer... que te trajes los dientes. Y era yo la que iba a causar problemas. Oiga. ¡Ay! Más el tipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!